El Ministerio de Transporte y Obras Públicas construirá un acceso vial que conectará el sector de Montesinaí con el Plan de Vivienda Ciudad de Victoria, esto en el noroeste de Guayaquil. La inversión de esta obra tiene un monto aproximado de entre 8 y 10 millones de dólares. Son 4.8 kilómetros de asfalto que unirán a Ciudad Verde con Montesinaí y que además beneficiará a los habitantes del sector de las iguanas. Los estudios para la ejecución de la obra ya iniciaron. Queremos enlazarlas porque tenemos acá mucha población en un lado y acá tenemos los hospitales, hay escuelas, es necesario que haya una vinculación. La vía tiene que tener iluminación como en una vía urbana, acera, bordillo. Doña Zeferina vive en el sector desde hace 18 años. Ella dice que esta obra es prioritaria y espera que el ofrecimiento se cumpla. Que sea verdad, porque no solamente le dan el voto y después no hagan nada. Actualmente para ingresar a Montesinaí, a los monedores les lleva más de una hora de recorrido. Desde el centro hasta Montesinaí es más de una hora. ¿Esa vía cuánto se ahorrarían ustedes? Se ahorraría menos, menos tiempo. La verdad ya es justísimo el invierno. Vean cómo están estas calles, bellísimo esto. Que volvieran las rutas, las líneas a la ruta normal de antes, por lo que ahorita están muy aglomeradas para acá. La inversión lo ordea entre los 7 a 8 millones de dólares. El ministro del Agua, Walter Solís, aprovechó también para hacer campaña. Estamos como militantes de Alianza País. Hemos constatado la deficiencia. Ustedes lo ven. Los servicios básicos, lo imprescindible, calles asfaltadas, vías de acceso. Se desconoce cuándo empezarán a realizarse los trabajos. Lo que sí es cierto es que luego de concluida la obra, los habitantes del lugar podrán llegar hasta sus hogares en los buses, taxis y demás vehículos. En Guayaquil, Gemma Bravo, Telegrama Noticias.